p imito de la escuela apurándose a llegar e la 18, entré en punto 5, es igual a 36. Señorita. Ay, perdón mis, es que hoy toca. Empezar con las evaluaciones del primer grado, que es 4X, 64 menos 6, que era 68. Entonces todo el cuarto que está multiplicando va a ser el día de 68, 64, que era de 68, es igual, tarea, es que, por ejemplo, el ejemplo de paso. Y bien, dime, ¿qué es? ¿Por qué no te vas a hacer? En la fase los más difíciles. Ahora vamos a comprarnos el S&P de bebé. I'm sexy and I know it. No, 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 no. Y ya, when I'm at the la página para que me lo busquen ¡Oigan! ¿Quién se salió?